El jueves 4 vuelve a tu infancia con la película Dumbo de la mano de Tim Burton, una historia en la que un padre y sus hijos deben cuidar a un elefante recién nacido cuyas orejas gigantes le harán ser el hazmerreír del circo en el que viven. Un recuerdo imperdible. Todos somos familia, aunque sea pequeña. El viernes 5 abre bien esas orejas para escuchar la guitarra flamenca de Pepe Habichuela, un espectáculo que rinde homenaje a sus maestros, compañeros y saga patriarcal Los Habichuela. Un toque flamenco imperdible. El sábado 6 la música celebra Nosotras Festival con Sweet Barrio, Bandada y Lemon y Tal. Tres formaciones musicales capitaneadas por mujeres que garantizan una noche de baile, canciones y solidaridad luchando contra el cáncer de mamá a través de la asociación Saray, un imperdible de lazo rosa. El domingo 7 llega la obra de teatro Quitapenas, una sugerente y prometedora obra de humor, ingenio, elegancia, amor por la palabra y mucho más. Un teatro con una poética original y código propio lleno de creatividad imperdible. ¡Aleluya! 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 Aquí terminamos con los imperdibles de esta semana y recordad, sed felices. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya